Vamos a darle una más, chat. Vamos a darle una más. El Source Deck. Todos los decks tienen un Green Seal. Ok. Y ganamos en la dificultad KD. Toca la dificultad Cyan. ¿Me costó? No estuvo fácil. O sea, no te voy a mentir, no estuvo fácil. Una más, pero sin 0-P. Creo que con este mod va a estar difícil ganar una sin 0-P, la verdad. Lamento decírtelo. Sobre todo porque también nos van a dar cartas código, ¿no? Ok. Ah, dame más cartas código. Vamos a ver qué más podemos crear. Ah, hook no está mal. Reboot está chido. Ok. No merecía por sobrevivir una semana por primera vez en la escuela pública. ¡Oh, por Dios! ¿Y yo soy el clasista aquí? ¿Seguro que yo soy el clasista? ¿Qué es esto? Si yo creo que gana seis fichas, si la mano jugada no es la que más juego. ¿Crea un Jolly Joker cuando se vende un Jolly Joker? ¿Qué es con todos los Jolly Jokers? ¿Por qué hay tantos? Soy pobre y hice doce años en la escuela pública. ¿O no? ¿Quién le va a decir? ¿O no? Ahora juega a estos. Dame un huevo gratis, ¿ok? Max te va a clasificar. Fue una hora antes de que lo haga. Yo no voy a hacer nada, ¿ok? A mí no me levanten falsos. Yo no voy a hacer absolutamente nada. Ok. Ahora... Puega un par con otras dos cartas. Revert y Reboot. Ah, Reboot la podemos guardar por si las dudas, pero Reboot, nah. Duplica mi dinero. Ah, esto es bueno por ahora, por lo menos. Y vamos a seguirle. Dos, tres, cuatro, cinco. No les pasa que quieren decir algo, pero no lo dicen porque ustedes mismos le encuentran un doble sentido después de pensarlo sin tensión. ¿No? No, la neta no. ¿F? Ey, la escuela pública no es tan mala. Solo nos quedamos sin baño un par de veces la semana. Yo estoy de acuerdo. Yo también estoy en la escuela pública ahorita. Ok, eso fue suficiente. Esto. Reboot nos puede salvar de una... De algo malo. Un I es diferente. También estoy de acuerdo con eso. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Sí lo es. Más una ficha por cada miembro del Discord. Ok. Me acaba de pasar que Crisil está muy rico, pero quiero más. Así de rico estaba. Creo que podemos vender Reboot por esto. Porque cualquier cosa que juguemos ahorita va a ser suficiente. Discord. Del Discord. Del mod. Hay otro igual que es más un multi por cada miembro del Discord del mod. Y está muy loco. ¿Qué me diste? Crash. No, gracias. ¿Y class? Ok. Vamos a darle a esta reina. Que sea... Loki. Y vamos a copiarle. Este Joker gana .15 multi por cada mano consecutiva. ¿Esto está chido por ahora? ¿Eso 100% tiene copyright? ¿Vamos a venderlo por el bien del copyright? Este. ¿Que venden un millón de multicuentas para tener un millón de fichas? Y que no sea... Oh, es un buen plan. ¿Eso 100% tiene copyright? No sé. ¿Qué estúpido es? ¿Cuál es mi mano más jugada? Pero ya no importa, ¿no? ¿Cómo será esto, tal vez? ¿Me sacó el poder escuchar la canción de repente? Sí. Sí, a mí también. Uno pensaría que no harían eso, ¿no? Pero... O sea, ya que... Por lo menos por ahora. Después de cada mano... No nos importa, no nos importa. Todavía no. En algún momento sí nos va a importar. O vamos a necesitar más fichas, pero... Por ahora no. No quiero ninguna de esas. ¿Qué es esto? Double-sided cares appear four times more frequently. Jolly open winner. Axolotolus. ¿Qué significa? ¿Qué es Jolly open winner? Si seguimos en saber qué es... Ok. ¿Todo XOP? Sí, pero también es medio el chiste del... Del mod. Divertido. Porque también hay un chingo de dificultades. O sea, no solo son este... Hace esto, ¿no? Para ver qué pasa. Ah, hay muchas dificultades. Entonces, este... Yo sí lo entiendo un poquito. Que esté todo roto. Esto no está mal. ¿Qué pasa? ¿A un Mimpack? ¿Por qué no? Tenemos Bonk. Que es un comodín alegre. Comodín espacial. ¿Al final de la ronda crea una copia de una carta en la mano aleatoria? ¿Destruye todas las demás? Oh, la verga. Ok. Sobre todo reyes. ¿Qué pasa si me das más reyes? ¿Yo mejor? Creo que seguimos medio roto la cosa. Oh, destruye... Oh, espera. ¿Qué guap? ¿Creo una copia? ¡Ah! Eso no está tan bien como pensaba. Va a ser que me dé que esté todo chiquito. Ah, ¿vamos a venderlo? Ah, no. Quiero que me acuerdo porque antes pensaba que el queso en polvo era un arma de doble filo. ¿Vamos a venderlo? Si el precio... ¿Vamos a venderlo? Espera, espera, espera. Tengo miedo No podemos pasarnos mucho del Del requerimiento Porque está rico pero da que haces Creo que eso te hace intolerant a la lactosa No te voy a mentir ¿Qué tenemos de más? ¿Tenemos más reinas? Más 7, ok ¿Es algo para ver con tu médico? Nah Ah, no ¿Qué es esto? Pues selecciones la ciega Destruye todos los jokers Menos los M jokers Y Jolly jokers Y crea un Jolly joker Por cada uno destruido Ah, no No, estoy bien ¿Serás Loki también? ¿Por qué no? Bien Este no tampoco Reboot si nos puede servir No y no Ah, en algún momento van a instalar otro joker Definitivamente Esto no está mal Pero definitivamente en algún momento van a instalar otro joker Porque ya se murió Stardust Ah, tenemos como bien borroso Se me olvidó completamente Si compra este por ahora No, que nos va a servir mucho Me dio sueño ¿Me prestas tu cama? ¿Me estás coqueteando? ¿Fuera de broma? ¿Me estás coqueteando? 300 mil puntos O no sé cuánto será el jefe Pero es mejor Ah, sí Avánzale Avánzale tantito No, solo tengo sueño Ah, bueno ¿Y si es una quiere decir como peluche No me quejo? Híjole, lamento decirte Que creo que no hay cosa Que hace una odie más Que hacer un peluche Creo que ahí sí te Te odiaría No Vale Eso digo yo Eso digo yo Créeme Eso digo yo Pero tengo jamón Ese probablemente sí le gustaría Sí, ese jamón sí le gustaría bastante Ya se nos baila el chili pepper Las cartas jugadas de palo trébol Otrogan multi más 5.9 Cuando notan Este sigue siendo mejor Literal solo por diversión No ¿Qué hay acá? Off by one Delete Class Hook No Fuck La segunda vez que me pasa eso Vamos a hacer esto Por ahora Necesito un joker ¿Qué es lo que más me gusta comer? Me gustan mucho las enchiladas Enchiladas Igual y mega muero No estoy seguro Asuna Ah, Asuna Este, le gustan Ah, le gustan las salchichas Ok Las salchichas El jamón Este La carne Probablemente lo que más le gusta Son tacos dorados De hecho Ah, es posible Que la haya yo Mega cagado Y vayamos a morir Ah Es muy, muy posible Quedan dos Nada más Yo ya moriste Ok Tacos Esmexa, ¿verdad? Sí, tacos dorados Son tacos fritos Curiosamente es posible Que hagamos esto Ah No vamos a ganar Estamos a punto de perder De hecho Y sí Y sí Estamos a punto Y sí Necesitamos un rey Negro Y todo bien México ¿Sí se comen bonitos Comunemente O estereotipos? Ah Es raro No Es muy raro En el norte Igual es más común Aquí en la ciudad No No es común No puedo creer Que tiré esa rona A la basura Ah Vamos igual Creo que sí Creo que este está fácil Yo la La cagación Una última Esto no se acaba Hasta que se acaba Esto A ver ¿Qué hace esto? Destruye un joker Y crea uno nuevo Ok ¿Me hace un joto Por favor? Por ahora Este también Hay un moscato acá No me sé que empezó Vamos a ver Vamos a ver Que de aquí Supongo que dame este Por ahora ¿Tú qué haces? Nah Un dengue No No me hagas eso ¿Es un joker aleatorio? Ok Ok Por ahora Podremos sobrevivir Con eso Dame un Ray Digo un 10 No sirve nada Podemos cambiar Estos dos 8 A 10 Hasta después Llegó Chikunguya No sé qué es eso Youtube Denga Estoy perfecto O sea No Pero eran problemas Dejan Ah Preferiría De todas maneras No tenerlo Sinceramente Ni lo conozco Si no Inga Turroña No sé ni qué dijo 114 manos Es un buen ¿No? Pero con cartas Código Igual Y si es posible Vamos a intentarlo Que transmite Las moscas No lo sabía Pues de cada mano Cambio todas las cartas Hacia boca abajo Eso no suena bien Para mí Vamos a hacer esto Ah Hace esto Para ver qué crea Podría ser peor Malware Ah Dale Solo por diversión Después hace Oh ¿Qué fue eso? Una amiga de Mexa Tu voz vengue Y contó que hasta Le sangró el ombligo Ouch Ouch Está horrible Ok Ah Tú por ahora No está mal Podría ser peor Sigamos Demasiado horrible Si no Ok Queremos jugar Muchas cosas Podemos hacer Esto y buscar Un 8 5 6 7 8 Nada Nada Ok Igual eso Fue mucho más Vende este Inusual Inusual Común 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 Ah Tú estás a punto De morir Entonces vamos A matarte No nos va a funcionar Igual Sí Podemos ser Que estos dos Sean Magos Y que tú Siempre Le atiendes O algo así Vamos a destruir Dos Tres Y dame dinero Yo no tengo una de esas Solo tengo una hernia Y tuve tres fracturas Yo Creo que soy la persona Más sana que conozco En mi vida Nunca me ha pasado Nada así De extremo Cada carta jugada Se da por 15 Multi Por las siguientes 42 rondas Ok Y pase a gusto Ok Nada muy extremo Vamos a crear otro Duplica esa carta Ojalá Ojalá Vamos a hacer esto Probablemente Y crear otra de estas Un huevo Que vamos a poder vender Y acidez Y problemas de rodilla Podría ser peor ¿No? Podría ser peor ¿No cree más dieces? ¿Cree algo más? ¿Cree dieces? Sí Ah Entonces me das Creo que esto debe ser suficiente Más que suficiente Diría yo Huevos Sí es un huevo ¿Sólo hablamos de poledas físicos? Sí, por favor Que Max nos gana A ver Puede ser Tú síguele Ya no la queremos Creo que O sea Vamos a ganar muy fácil Vamos a ganar rápido Tú no estás haciendo nada Pero bueno Tú estás a punto de morir Dicen que todos los psicólogos Deben ir a terapia Sí Voy a crear una carta Código ¿No me voy a dibujar Bajo la lluvia? ¿Por qué no? Ya, entonces no ¿A todo esto ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve Lo de dibujar? Ah, ok Primero que nadie Probablemente nadie te pidió Que fuera bajo la lluvia Este Lamento decírtelo Pero eso probablemente Es un síntoma Más que la prueba La prueba es dibujar Un árbol En una casa Y a ti mismo Es la prueba De verdad Y depende Cómo lo hagas Es este Es lo que tienes Pero esas son estúpidas No, no Yo no le tomaría Mucha Yo le tomaría Mucha Mucho sentido La mayoría del tiempo No importa Porque todo eso Es este Psicoanálisis Psicoanálisis No existe Psicoanálisis No existe Psicoanálisis No existe ¿Eso es Luigi? Todos los jokers Dan por 3 Vamos a ganar No solo vamos a ganar Vamos a destruir Luigi, así es Luigi está de regreso Ya De regreso Es la primera vez que sale Pero bueno Tú puedes quedar Por ahora Necesitamos Algo que podamos jugar 9933 Es literalmente Lo que podemos jugar Facilito No Se murió el otro No importa Si no Una estupidez Esto Ya sabes el tema De que sirve La psicología Oh Dios Como que Que sirve Para ayudarte Con tus problemitas Un poquito Ah vamos a ganar Entonces Luigi es holográfico Hermoso Cat nivel Eso es todo ¿Qué sirve De la psicología? Cualquier otra rama Nada más Psicoanálisis Nunca fue Probado Para O sea Se lo inventó Freud Te burlas De que no sé leer Ya estarás aquí Ya Ya no vas a poder leer pronto No tarda Freud tenía razón No No Es lo que está diciendo Freud se lo inventó Freud no existe No debería existir Al menos Creo que igualitación Es suficiente Eh Pero aquí tú Toda mi vida Se basa en llevar En la contraria Freud Qué bueno Qué bueno Aparentemente Deberíamos de vender Pronto a este bro Está ganando mucho Inervio Y me molesta Los ojos La verdad Añade policromo A un joker Aleatorio Cuando se Sí Porque Dale Porque no No tenía ni que venderlo Pero bueno Eh Sí No 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 necesitamos Ay No necesitamos Nada de esto Como bien Loco Pobre huevo Va a estar bien Ya Max corta Cortalas Esto probablemente No sea suficiente ¿No? Ajá Eh Después del Comodín loco Necesito terapia Yo también Bro Ah Me encantaría Poder venderte A ti Pero creo que Tenemos que mandar Al caleidoscopio Compramos este Y vamos rápido A ganar Tenemos Cat nivel 2 Porque sé Qué significa eso Nah 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 Vámonos 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 Rápido Rápido Of all defeated bosses Creo que vamos a estar bien Ahora sí Ah Tal vez no vamos a estar bien De hecho No Si carta alta Es suficiente Deberíamos estar bien Suban la dificultad Esta Literal Esta dificultad Literalmente no existe Subió el nivel Y ganamos Ok Espera 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 Todavía no sé Bien Inicie el balatro Con el mod Bastante Sí Espera Espera Sigue viva la run Sigue viva la run No crashes Esta vez Por favor Quería ver El ganaste ¿Ok? Todo gracias a Dios Luigi Luigi ayudó bastante Luigi ayudó bastante Bastante Despina Espera Foröffent Si